Como les decía, el rectángulo es una herramienta que tiene cuatro esquinas y esas cuatro esquinas podemos modificarlo de tres formas, que son sus propiedades del rectángulo. Podemos redondear sus esquinas, acá está, miren, lo puedo festonear y lo puedo biselar. Esas son las cuatro esquinas que nosotros podemos cambiar a un rectángulo. Normalmente el candadito, acá hay cuatro controles numéricos, cada control numérico representa un, podría decir, una esquina. Ahorita está con coma mi, lo que pasa es que también he instalado un programa que se llama SQL Server y también es todo un proceso instalar ese. Y he tenido que cambiar el idioma de mi PC, por eso ahora está con coma. Normalmente es con punto, ¿verdad? De ahí voy a volverlo a cambiar. Normalmente estos valores son con punto. Bien, cada control numérico que ves acá modifica la esquina. Cuando el candadito, que es un botoncito que está en el medio, está cerrado, significa que las cuatro esquinas son iguales. Cambias uno, cambian todas. ¿Ya? A ver, vamos a comprobarlo. Antes de eso voy a duplicar este rectángulo, así. Lo dupliqué, ya está. Y voy a, al primero lo voy a redondear. Acá se hace clic acá en redondear y voy a colocarle 20. Y notamos que todas las esquinas se han redondeado demasiado, ¿no? Que tal que aparece un elixir. Vamos a bajarle a 10. Ahí vemos. Ahí está, ¿ya? Se redondearon las esquinas. Hago clic al segundo rectángulo. De acá vamos a hacer clic primero acá donde dice festoneada. ¿Ya está? Y acá le voy a colocar 10. Eso es festonear. ¿Vale? Es un tipo de esquina del rectángulo. Y por último, hago clic acá donde dice biselada. Y le voy a dar 10. Ahí está. Eso es lo que podemos hacer con el rectángulo. Modificar sus esquinas. Ahora, si nosotros queremos hacer algo diferente, voy a dibujar otro rectángulo. Por ejemplo, solo quisiera redondear. Solo quisiera redondear, se podría decir, dos esquinas nada más. Por ejemplo, yo quisiera redondear solo las esquinas superiores. Entonces, tendría que abrir el candado. Acá primero. Este botoncito se abre. Se hace clic y se va a abrir. Mira. Ahí está. Se abrió. Y ahí, tú ya vas a poder trabajar por esquina. Por ejemplo, acá le voy a dar 10. Y a la otra esquina le voy a dar 10. Y podríamos hacer este tipo de dibujo. ¿No? Teniendo las esquinas ya de forma independiente. Si es que abrimos este botoncito o este candado. Bien. Voy a volver a dibujar un rectángulo. Y vamos a hacer esto, por ejemplo. Mira. Voy a redondear aquí en esta esquina. Superior izquierda le voy a dar 20. O 50 le voy a dar 50. ¿No es así? Y en la otra esquina, inferior derecha, 50. Y ahí está. Miren. De esa manera he podido lograr hacer este dibujo. Y así vamos a dibujar otro. Por ejemplo, voy a biselar. Voy a biselar. Esta parte de acá la voy a biselar a 30. La parte superior biselado. La parte superior derecha. Y la parte inferior izquierda la voy a biselar a 30. Y he podido hacer este dibujo. Bien. Eso es este. Las propiedades de un rectángulo. Ahora. Con la herramienta forma. También podemos modificar el rectángulo. Miren. Voy a dibujar un rectángulo acá. Y acá. Está la herramienta forma. Puedes acceder a ella con F10. Recuerden que la herramienta forma es una herramienta que nos permite modificar los nodos, mover los nodos de un dibujo. De tal manera que en un rectángulo, miren, tiene cuatro nodos. La herramienta forma te permite mover los nodos. Recuerden del elixir que podía mover el nodo del sector y del arco. Bien. Bueno. Acá en el rectángulo nos va a permitir redondear el rectángulo. El rectángulo es un dibujo también compuesto que no se puede modificar así nomás. Está como se dice diseñado ya. Entonces con la herramienta forma podemos hacer esto, miren. Tú quieres redondear rápidamente con la herramienta forma, agarras, le haces clic a un nodo y lo arrastras. Y ahí vas redondeando, miren. Bien. Si tú me preguntas, ¿y cómo lo festoneo? Es lo mismo. Solo cambias acá arriba, haces clic festoneado y ya está festoneado. Y haces clic biselado y ya está biselado. Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, solamente es hacer clic a la esquina y podemos redondear, biselar o festonear. Ahí está. Ahora, si tú me preguntas, voy a dibujar otra. Por acá. Si tú me preguntas, profesor, pero yo quisiera solo una esquina redondear con una herramienta forma. Por ejemplo, voy a redondear esta esquina nada más. Si tú quieres hacer eso, tienes que hacerle clic. Ahora sí, mira, el resto se vuelve blanquito y este sigue en el hito. Significa que está seleccionada esta esquina. Y ahí haces clic y arrastras. Y estás redondeando solo esa esquina. ¿Verdad? Voy a repetir. Si nosotros quisiéramos una esquina o dos esquinas nada más, le haces clic a la esquina y ahí recién redondear. Le haces clic a la esquina y ahí recién haces clic y redondear. ¿Ven? Entonces, vamos a hacer algunos dibujitos con la herramienta rectángulo, ¿verdad? Vamos a empezar con... Voy a... Con la herramienta forma, con la herramienta forma, voy a dibujar dos guías. Todos los programas de diseño gráfico manejan guías. Y todos los programas tienen una regla. Y desde la regla se arrastran las guías. Así, mirá. Así, ve. Acá una guía y acá otra guía. Ahí está. Ahí vamos a colocarla. ¿Ven? Esta guía me va a permitir dibujar lo siguiente. Vamos a empezar. Puedes trabajar con tu zoom, bajas, subes, bajas. Así tenemos que estar, ¿no? El zoom nos permite tener una precisión. Ahí está. Para que los objetos, miren. Si yo agarro, este objeto lo mueve y quiero pegarlo a la guía. Se me hace un poco complicado. Se me hace un poco complicado. ¿Verdad? Así, miren. Se pega, pero no precisamente. Si tú quieres que la guía te ayude para que el objeto se pegue automáticamente. Podríamos activar esta opción que está acá en ver, encajar en líneas guía. Encajar en líneas guía. Esa es la opción que te va a ayudar a poder, es la opción que se debe activar para que el Corel te ayude y los objetos se encajen directamente en la línea guía. Por favor, ese niñito que está dibujando. Ahora sí. Una vez que activo esta encajar en líneas guía, ya el objeto se pega medio. Ahí está, a ver, sale una especie de resaltado en los bordes y se pega ahí. Listo. Eso nos va a ayudar a tener más precisión. ¿Ven? Voy a bajar para ver más o menos. Ahí nomás. Y esto lo voy a redondear. Me parece que está muy... Muy, muy grande. Voy a reducir un poquito. Ahí, ya está. Entonces, miren, lo pego a la línea guía. Ahí. Se pega solito. Y acá también. Ahí. Subo mi sub y lo voy a redondear acá arriba. Voy a darle 20. Y acá también 20. O menos. Creo que está muy... Vamos a darle 10. Y acá 10. Listo. Y le vamos a dar un color. Ahí. Voy a quitarle el trazo. El trazo recuerden que se quita acá arriba también. Acá se coloca ninguno. O se hace clic derecho en este color. Ahí está. Listo. Ahí tenemos. ¿No? Eso es bueno. ¿Qué aplicación hay para entrar así, para hacer mis prácticas? Es que es mi primera clase que recién he entrado. Bueno, es con el draw. No, lo que estamos desprendiendo es core el draw. Estamos en el módulo 2 de computación, que es diseño gráfico. El programa se llama core el draw. No sé si lo tendrás. Sí, profe, pero, o sea, este... Sí, sí, sí. Este... En mi PC puedo entrar normal, porque... Sí, entra normal, para que practiques. Core el draw. ¿No? Ahí ya. Gracias. Listo. Ahora... Voy a dibujar con bastante zoom. Aquí. De esta manera. Así, miren, la guía nos da a dar precisión. Ahí está. Vamos a dar un color gris aquí. Le voy a quitar el trazo. O el trazo le voy a dar un gris más oscuro, para que se vea de esta manera. Y esto lo voy a duplicar. Y ya está. ¿Bien? Luego, voy a dibujar otro rectángulo. Ahí, más o menos. Le vamos a dar este color. Y luego, un rectángulo acá, delgadito, así. Y lo voy a festonear acá. O biselar. Lo voy a biselar acá. Se hace clic acá. Y vamos a biselar los 5, pero para todos. Cuando quiero para todos, activa el candadito, así. Que tiene que cerrar. Para poder hacer uno. Y el resto ya se hace también, ¿no? Eso es lo que les expliqué hace un momento. Y lo coloco acá. ¿Bien? Ahí, más o menos. Listo. Luego, vamos a colocar acá. Otro pequeño rectángulo, así. Y luego, otro pequeño rectángulo. Y lo vamos a biselar, pero solo en las esquinas. Tendría que abrir acá el candado. Y acá lo voy a biselar 50. De biselado, así. Y acá también 50. Ya está. Vamos a darle un colorcito así. ¿Bien? Le quitamos el contorno. Y miren, jóvenes. A base de un rectángulo le he hecho un dibujito bastante sencillo. Luego vamos a hacer unos logotipos. ¿Ya? Para eliminar las guías, ya que no las necesito, se le hace clic y luego suprimir. Clic, suprimir. ¿Bien? Este dibujo que acabo de hacer, míralo bien. Ahí está. F4 para enfocarlo. ¿No? ¿Se recuerdan? F4 enfoca todo el dibujo en pantalla. Vamos a agruparlo. Lo selecciono. Lo agrupo. Control G. Y lo voy a inclinar o girar a la CLI, otro CLI, así, ¿no? Donde vemos ya la rotación. Ya vamos a entrar a la rotación avanzada también. ¿Ya? Por ahora ha sido más nuestra rotación. Lo adquirí un poquito. Como ven acá. Y con la herramienta, mano alzada. En CorelDRAW, mano alzada es un lápiz. En otros dibujos, en otros programas de diseño se llama lápiz. Acá se llama mano alzada. Voy a dibujar una especie de... Ahí está. Y listo, jóvenes. Ahí tenemos un pequeño dibujito. ¿Vieron? Esto se los voy a enviar luego para que ustedes lo puedan también hacer. Al final todo se selecciona. Control G. Cuando uno quiere aplicar un fondo. Yo quisiera aplicar un fondo. ¿Ya? Un fondo. A mi página de mi diseño. En Corel se hace así, miren. Se hace doble clic sobre la herramienta rectángulo. Doble clic sobre la herramienta rectángulo. Así. Y automáticamente, el Corel ya sabe, se dibuja un rectángulo del tamaño de la página. O del área de trabajo. ¿No? De tal manera que ahí, tú puedes ya darle un color. Vamos a darle un colorcito por acá. Tú puedes darle el color que desees. Voy a quitarle el trazo. Y ya tengo ahí un colorcito. ¿No? Ahí voy cambiando para que ustedes mismos vean los colores. Ahí está. Ahora, cuando es un fondo, jóvenes. Cuando es un fondo. El. Debemos bloquear el objeto porque es un fondo. ¿No? Entonces, si es que tú no lo bloqueas. Te va a estar molestando. De tal manera que puedes moverlo de casualidad. Sí. Cada rato se va a estar moviéndote. Y no vas a poder seleccionar los otros objetos. Entonces, se debe bloquear. Para bloquear en CorelDRAW un objeto, lo podemos hacer de la siguiente manera. Miren. Se hace clic derecho sobre el objeto. Y acá dice bloquear objeto. También se puede hacer desde el panel capas. Desde el panel capas. Ya lo bloqueamos. Ya está. Listo. Bloqueado. De todas maneras que ya uno puede seleccionar, mover, dibujar. Y este fondo está bloqueado. Ojo. No solo se puede bloquear un fondo. Cualquier objeto que queremos que ya no se mueva, lo podemos bloquear. Voy a insertar una nueva página para seguir haciendo algunos ejercicios con el rectángulo. Profe, disculpe. ¿Sí? Una consulta. Para hacer la guía, ¿podría repetir? Se arrastra. Las guías se arrastran de la regla. Normalmente en CorelDRAW la regla está activada. ¿Ya? Si no lo estuviera activada, me parece que la regla está acá en el menú ver. Acá está. Ahí tendríamos que activarlo. Si es que no tienen activada la regla en CorelDRAW. Pero normalmente ya está activada. Entonces en la regla se arrastran las guías. Solito voy a hacer un dibujo también con guía. ¿Ya? Entonces desde la regla se trabaja con guía así. Pero antes de hacer este dibujito con guía, con rectángulo, quería decirles lo siguiente. Voy a dibujar acá un elixir. Y voy a dibujar un rectángulo. Cuando uno quiere deformar el dibujo. Cualquier dibujo, pero acá lo voy a hacer, por ejemplo, con el elixir. Cuando uno quiere deformar un dibujo, deformar. Por ejemplo, yo quiero deformar mi elixir. Me tengo que ir a la herramienta forma. Y acá está su nodo. Pero no puedo deformarlo. Mira, solo puedo convertirlo a arco o a sector. Pero si yo quisiera deformarlo, no puedo. Igual con el rectángulo y con otros dibujos que tiene el core. Hace un momento, yo quisiera deformar este rectángulo, pero no puedo. Solo puedo redondearlo. Quisiera hacerle otro tipo de figura, deformarlo como se dice. No se puede porque son dibujos compuestos. Ahora, si tú quieres eso, lograr deformar un dibujo compuesto de core. Miren, por ejemplo, voy a dibujar otro elixir. Y voy a dibujar otro rectángulo. Ya está. Yo quisiera deformar esto. Entonces, si tú decides deformar estos dibujos compuestos, tendríamos que convertirlos a curva. Así se llama acá en Core. En Illustrator, que es el siguiente programa, esto no es necesario porque Illustrator, sus dibujos son libres, no son compuestos. Entonces, podríamos deformarlo normal. Pero en Core no. Hay que, acá arriba hay un botoncito que se llama convertir a curvas. Entonces, control Q es el método abreviado. ¿No? Puedes hacer clic derecho también. Convertir a curvas. Ahí está. ¿No? Cuando lo conviertes a curvas y luego te vas a la herramienta forma, tú, el elixir ya es libre. Ya, mira. De tal manera que estos nodos, tú puedes deformarlos así, ¿ves? Mira. ¿No? O puedes deformarlos así, ¿ves? Ahí está. ¿No? Igual con el rectángulo, mira. Ahorita no lo puedo deformar. Tengo que convertirlo a curva acá. O clic derecho, ¿no? Y a partir de ahí, tú ya puedes darle otra figura al rectángulo, miren. Ya está. Podemos mover sus nodos, podemos agregarle nodos, tal vez ya deformarlo. Podemos convertirlo a curva. Esto ya vamos a ir aprendiendo. Pero ya te voy dando ese alcance. Cuando uno quiere deformar un dibujo compuesto, hay que convertirlo a curva. No te olvides, ¿no? Yo siempre te voy a repetir. Ahí está. Ahora, vamos a hacer un dibujito basado en rectángulos. Voy a arrastrar unas guías para guiarme. Más que nada, unas guías de separación así. En este espacio. Y acá también. En este espacio. Ahí está. Unas guías de separación. Y voy a dibujar un cuadrado. En Corel, para dibujar elixir o cuadrados, de diferentes medidas, se presiona Control. Yo presiono Control automáticamente al momento de dibujar, le hace un cuadrado. ¿Y cómo sé que es un cuadrado? Arriba tiene las mismas medidas de ancho y alto. A eso se le llama cuadrado. Si yo lo dibujo sin presionar Control, si yo lo dibujo sin presionar Control, mire. Arriba, fíjate, no tiene las mismas medidas. Tú tendrías que darle las medidas. Si tú presionas Control y dibujas, sueltas el mouse, sueltas Control, ya mira, tiene las mismas medidas. Igual con el elixir. Vamos a darle, vamos a trabajar con 40 por 40. Muy grande, me parece. Pequeño nomás, entonces. 20 por 20. Con bastante zoom, ¿no? Entonces, lo voy a colocar acá. Lo voy a duplicar. Más que nada, para aprender también a usar guías, ahí ya está. Están exactamente ahí. Ahora, voy a redondear. Voy a redondear las esquinas que tú mismo vas a visualizar, ¿ya? Mira, en este caso, la esquina superior izquierda la voy a redondear 20. Acá también 20. Acá también 20. Pero la esquina superior derecha. Y aquí también 20. Y acá también 20. Ahí está. Y voy a darle colores. Si tú quieres seleccionar, por ejemplo, yo quisiera seleccionar, para ser más rápido, yo quisiera seleccionar a él, y luego a él, los dos juntos, para darle color juntos. Se hace con la tecla shift. Haces uno, presionas shift, haces click al otro. ¿Ya? Repito. Mira, si es que no supiera manejar la selección con shift, tendría que hacer esto. Porque seleccionarlo así no lo voy a poder. Lo tendría que hacer click al uno, click al otro. ¿No? Ya, uno por uno. No tiene, no hay problema si lo haces así. Pero si quieres hacer un poco más rápido, ya tendrías que hacer así, ¿no? Click a uno, presionas shift, click al otro. Y ahí ya puedes dar color. Al dibujo rápidamente. Igual acá, mira. Click a uno, shift, click al otro. Y ahí está. ¿Bien? Y ahí tenemos. La guía lo voy a dejar ahí. La guía lo voy a dejar ahí para hacer otros dibujitos, ¿no? Para hacer otros dibujitos. Esto ya lo puedo seleccionar y lo puedo agrupar. Ahí está. Cuando se agrupa, ya puedes sacarlo a otro lugar. Y ahí tenemos, ¿no? Voy a quitarle el contorno. Y ahí tengo un poquito basado en rectángulo. Basado en rectángulo. Vamos a dejarlo por acá. Ya. Listo. No está exacto porque lo he movido. Porque como ya está agrupado, ya no se puede encajar tampoco. Pero ahí podemos guiarnos. Ahí está. Vamos a hacer otra vez. Igual. Dibujamos un rectángulo. Estamos trabajando 20 por 20, me parece. 20 por 20, ¿no? Mira. Vamos a colocarlo acá. Pero voy a tener que arrastrar nuevamente unas guías, ¿no? Así. Más o menos ahí. Y ahí. Ahí está. Bien. Y aquí voy a dibujarlo. Coloco un rectángulo acá. Lo duplico. Y voy duplicando. Eso quiero que trabajen. Ya íbamos practicando guías. Y a la vez también un poco de dibujos con rectángulo. Ahora vamos a biselarlo. De esta manera, mira. Esquina subinferior derecha. Voy a biselarlo 20. Biselarlo así. Ahí está. O mucho. O voy a trabajar con 10 nomás. Ahí está. O con 15, me parece. Ahí está. 15 está bien. Y acá, igualito. Biselado 15. Biselado 15. Y biselado 15. Tienes que darte cuenta tú. Tienes que darte cuenta. Qué es lo que se está biselando, ¿no? Y aquí voy a darle colores. Y acá también colores. Selecciono y le quito el trazo. Ahí está. Ahora, aparte de estos cuatro rectángulos que he biselado, voy a dibujar un elixir. ¿Ya? Eso menos de 20 por 20 también. Voy a colocar acá. En este caso sí hay que trabajar con bastante zoom. Para colocar el elixir bien alineado. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. ¿No? Miren. Para eso están las guías. Ahora, yo podría jalar otra guía inclusive para alinear mejor. Tenemos. Y lo voy a convertir a sector para practicar esto en miniatur. Y lo voy a modificar. Ahí está. Y vamos a darle un corazón. Sin trazo. Lo duplico. Lo vuelvo a convertir en elixir. Lo vuelvo a colocar en el centro. Ahí. Convierto a sector. Le doy color. Y conforma. Esto hemos hecho en la clase pasada. Nada más. Y acá. Y ahí está. ¿Ven? Seleccionamos. Y lo agrupamos. Y listo. Ahí tengo un dibujo basado en rectángulos. Y de pasada estamos aplicando los elixir. Vamos más abajo. Voy a jalar otras guías. Por acá. Ahí. Y vamos a hacer otro dibujo. Vale. Igual. 20 por 20. 20 por 20. ¿Listo? Lo pegamos ahí a la guía. La guía misma te va a ayudar. Ahí está. Lo copiamos. Y ya está. Listo. Ahí tengo. Vamos ahora a biselar estos rectángulos. Los biselamos. Y en las esquinas superiores así. Vamos a darle 20 de festoneado. Vamos a festonearlo. Mucho. 5 o más. En el caso de festoneado. Es bastante notorio. A ver. 10 vamos a darle. 10. Y acá. 10. Así. 10-10. Esquina superior izquierda. Y esquina inferior derecha. 10-10 de festoneado. Igual al otro. Festoneado. 10. Y acá también en la esquina inferior izquierda. Ya sería 10. Ahí está. Acá también. Festoneado. 10. Y acá también. 10. Acá también. 10 de festoneado. Y acá también 10 de festoneado. Ahí está. Bien. Bueno, sí. Vamos dándole colores. Dale un gris acá nomás. Y acá vamos a trabajar con un color acero. Así. Bien. Seleccionamos todo y le voy a quitar el trazo. Listo, jóvenes. Entonces, ahí hemos hecho, miren, tres dibujitos basados en rectángulos. Entonces, en la siguiente sesión, ya vamos a empezar a hacer el degradado. ¿Ya? Y ahí, conforme vamos aplicando degradados, vamos a ir utilizando la estrella, vamos a ir utilizando el triángulo, y ahí vamos conociendo las otras herramientas que podemos encontrar en CorelDRAW. Bien. ¿Alguna preguntita? ¿Alguien quisiera preguntar? Hemos hecho lo que es el rectángulo. Este dibujito ahorita se los voy a enviar. Para eliminar todas las guías, porque acá hay bastantes ya, para eliminar todas las guías, se hace doble clic a una, aparece el panel de las guías, y acá puedes eliminar todas, este, uno por uno o todas en conjunto. Voy a seleccionar desde abajo así, arrastro y selecciono todas. Y acá abajo dice eliminar, y ya está. Ya tengo acá, ya no hay guías de agua, ¿no? F4 para que enfoque, y ahí tenemos los tres dibujitos. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta o algo que quiera que pueda repetir? Voy a cancelar la grabación.